Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB 101. En el video de hoy veremos medición diferencial con el osciloscopio. Los temas a tratar son osciloscopios referidos a tierra, medición diferencial utilizando las puntas de prueba y medición diferencial con las puntas diferenciales. Aquí tenemos un circuito con tres elementos. Queremos medir el voltaje sobre la resistencia. Si observamos el diagrama circuital equivalente, observamos que lo que queremos medir es el voltaje sobre R2, o sea el voltaje entre V sub B y V sub C. Para hacer eso, lo que hacemos es miramos nuevamente nuestro circuito y conectamos la punta del canal 1 a la parte superior de la resistencia. Y ese conector es el conector de tierra del osciloscopio que está referido a tierra. Si el osciloscopio fuera diferencial, yo podría conectarlo directamente acá. Pero como está referido a tierra, tengo que conectarlo a la tierra de mi circuito, esta resistencia que tenemos acá. Posteriormente, el siguiente canal, el canal 2, lo conecto al siguiente terminal de la resistencia tierra. Y como ambos canales comparten la misma tierra, no es necesario conectar esta tierra acá, ya que la tierra del canal 1 y del canal 2 son exactamente iguales. Si observamos la señal en el osciloscopio, la señal del canal 1 es esta entre la resistencia y tierra. La señal del canal 2 es esta entre el otro terminal de la resistencia y tierra. Pero lo que queremos hacer es la medición entre un punto de voltaje menos el siguiente punto de voltaje. Entonces lo que se va a hacer es invertir el canal 2 y luego hacer una suma. Con esto se tiene el voltaje del terminal 1 menos el voltaje del terminal 2, o sea V sub B menos V sub C, sobre la resistencia y esta es la señal que se observa sobre esa resistencia al voltaje diferencial. La otra forma de hacerlos sería si observamos nuevamente el circuito sobre V sub B y sobre V sub C, lo que vamos a hacer es conectar un par de puntas diferenciales. Entonces conectamos las puntas diferenciales que tenemos acá, es una punta activa, es decir, requiere alimentación externa para que funcione y la vamos a conectar sobre las dos terminales de la resistencia, sobre V sub C y V sub B. Entonces sobre V sub B vamos a conectar una punta y sobre V sub C vamos a conectar la otra punta. Esa punta en particular tiene atenuación por 50. Entonces si observamos en la pantalla habría que cambiarle la escala para poder ver una señal estable. Y esta es la señal que observaríamos diferencialmente entre los terminales de R1 y de R2 sobre sus dos terminales. De esta forma también puedo hacer una medida diferencial. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son referencias de un circuito, medición diferencial por medio de dos puntas de prueba y medición diferencial utilizando puntas diferenciales. Y hasta aquí nuestro video de medición diferencial con el osciloscopio. En el siguiente video veremos el ancho de banda del osciloscopio. Muchas gracias. 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 Gracias.